Bueno, para nosotros es una gran satisfacción ver y poder desarrollar el crecimiento de algunos sectores de nuestra ciudad, que en definitiva son el crecimiento de nuestra ciudad. Lo de lo que ha sucedido después de que nosotros realizamos el riego de imprimación en un trabajo conjunto con vialidad provincial, tiene que ver con que tenemos que ser cuidadosos con las cosas públicas en nuestro Santa María. Las cosas no son del intendente o de la Municipalidad de Santa María, son en definitiva de todos los santamarianos. Debemos cuidar esa obra que todavía no se ha terminado, debemos cuidar las obras que ya están terminadas, debemos ser respetuosos de las normas de tránsito, debemos acompañar un proyecto que tiene el municipio como es la forestación, debemos acompañar el proyecto que tenemos de que tenemos una ciudad muy limpia, esta mañana veníamos al acto. La verdad que es increíble la limpieza que tiene nuestro microcentro y todavía nos está faltando, porque yo estoy muy preocupado y ocupado en resolver el tema del agua, de las calles llenas de agua, de algunas cuestiones que no tienen que ver con la Municipalidad, porque nosotros venimos repavimentando, venimos iluminando con los contenedores, todo, y en definitiva nos está faltando eso. Pero decía que lindo, cuando empecemos a avanzar sobre todo el ancho de la ciudad, a lo largo y ancho de la ciudad, con respecto a esto, que tengamos las calles limpias, los espacios públicos bien cuidados, ahora en los próximos días, todo este fin de semana ha estado trabajando el equipo técnico de la Secretaría de Seguridad de Estado y Seguridad de la provincia, donde con gente de encargados del centro de monitoreo han trabajado durante todo el fin de semana para que esto sea una realidad. Ya están las cámaras funcionando plenamente, es muy bueno lo que estamos planificando para Santa María. En los próximos meses, en las próximas semanas, vamos a modernizar los semáforos y los que están actualmente los vamos a reutilizar en la otra esquina. Entonces, vamos trabajando para que realmente seamos una ciudad con todas las letras, pero necesitamos el acompañamiento de todo y el respeto por sobre todas las cosas. Lo que ha sucedido no debería volver a suceder y que tiene que ver con que no han respetado y que no hay ninguna excusa para decir que no estaban incelializados. Bueno, podés andar 400 metros sobre un riego de imprimación porque hasta inclusive se te ayuda tu vehículo particular, pero no vamos a bajar los brazos, nosotros vamos a seguir trabajando de esta manera porque estamos muy ilusionados con la ciudad que queremos construir. Viniendo para acá, hacia esta hermosa localidad, también vimos cómo está avanzando el lado equinado en la costanera. Bueno, la verdad que sin palabras, eso realmente a pesar de todas las trabas que han tenido principalmente políticas, nosotros somos conscientes de que eso va a ser un emblema de la ciudad, un paseo obligado a donde vamos a disfrutar la familia Santa Mariana pero también la gente que nos visite, va a ser un punto de referencia de lo que podamos ofrecer cuando queremos vender Santa María como un destino turístico. Vivimos hablando del turismo, de que no viene el turismo, pero cuánto tenemos para ofrecer o cuánto está desarrollado un puesto en valor para que sea una alternativa válida para los que nos visitan. Muy poco. Entonces estamos construyendo, estamos acá en Lampacito y hablamos de la próxima puesta en valor del Rincón Chico, estamos hablando de lo que ya es una realidad, la puesta en valor del observatorio, el monumento a Margarita Palacio. Próximamente empieza la iluminación de acá desde la capilla hasta la curva de Talavera prometida por muchísimas gestiones que ya va a ser una realidad en las próximas semanas. Entonces con esas realidades es donde nosotros basamos nuestro compromiso con la comunidad. Bueno, finalmente intenté, se va a vallar la parte esa de la costanera porque este fin de semana va a ser un movimiento grande allí también. La verdad que vamos a estar preparando y organizando para que eso se resuelva de la mejor manera, vamos a ver si es que algo se puede utilizar y si no, utilizaremos la parte del sector de camping porque hay que recorrer y está previsto que el portal de empresario privado, digamos, es el que también va a colaborar para prestarnos las instalaciones y poder hacer el tema de la alargada y utilizar un espacio de río. No me quiero olvidar lo que ha sido ayer, el Día del Niño, en época difícil que está viviendo nuestro país, pensar que debemos suspender o que no era necesario hacer un festejo es imposible. Bueno, nosotros los niños deben ser los únicos privilegiados, por supuesto como nuestros adultos mayores, pero además también poder ver en estos tiempos tan difíciles la sonrisa y la alegría de la diversión de nuestros niños es algo que no tiene precio. Así que la verdad que convencido, ayer ha sido una fiesta, el Día Acompañado, 12 festejos a lo largo y ancho de todo el Distrito de Santa María, así que la verdad muy agradecido con todo lo que han colaborado y felicitarlos porque se han portado excelentes y han disfrutado de todo lo que les ha preparado la gestión municipal. ¡Gracias!